El Punto Crítico presenta Hola amigos, muy buenas noches Bienvenidos a una emisión más de amigos Con Power El grito de batalla Power Con todo, bueno, para todo México Gracias también a todos nuestros amigos Que se unen cada día más en esta transmisión Muy buenos días y madrugadas A todos nuestros amigos de Europa Y bueno, pues en esta ocasión Tengo el gusto de estar con una Con una artista muy completa Con una chica que la verdad es que me cae increíble Una Mi Power Fantástica Y saludamos a todos nuestros amigos También de Facebook Live Que estamos aquí completamente en vivo Y en directo transmitiendo Desde las redes del programa Y desde las redes también de la hermosa Floriane Venga, ese aplauso para Floriane Eso es todo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, Paula, muy feliz Muy contenta de haberte conocido Ahí en los premios Trilofía Justamente Y pues me encanta tu alegría Alegría, me encanta tu buena vibra Que siempre tienes Pues es que, ¿qué sería este mundo si no tenemos como esa buena actitud? No, 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 nada Y fíjate que me encantó también que nos acompañaste también en un segmento anterior Que tuviste el detallazo Vino, dijo, yo quiero participar en el panel Y aunque ella no tuvo el programa hasta el día de hoy Pero... Yo estaba toda sonrojada Contando la historia del primer amor Pero bueno, ¿qué tal? Esas historias son como... Como que yo creo que tú como cantautora También te inspiras de este tipo de historias, ¿no? Sí, totalmente ¿De dónde sacas tu inspiración? Sí, totalmente De historias y vivencias que uno tiene a lo largo o en corto plazo Yo creo que no es literal Porque a veces no compones escribiendo tal cual lo que te sucedió Pero obviamente la idea sí surge, ¿no? De algo que viviste o de algo que te sucedió en algún momento Ay, ¿qué tal? Sabes que a mí me encanta tu música Yo quiero platicarles a nuestro público Platicanos Cómo fue que nos conocimos Sí Estábamos hace unas dos, tres semanas Trabajando los premios Trilogía Donde tuve el gusto de conducir Y... Bueno Fue en este momento donde nos presentan a Floriane Compartimos Camerino Escucha la música La verdad es que su música es pegajosa con ganas Es buenísima En verdad Este 2017 va a ser tu año, Floriane Muchas gracias Me encantaría que nuestro público conozca un poquito de tu música Sí, claro que sí ¿Te parece que les invitamos a ver el tema Volverte a Ver? Volverte a Ver es el segundo sencillo que he lanzado Previo a mi lanzamiento ya oficial Que va a ser el 2017 Este, y es una canción que compuse Grabé el video ahí en Galicia, en España Y olé Olé Y olé Y este, y pues que vean el video La verdad es que es un video muy natural Este, decidimos hacer algo muy con la naturaleza Y con las siluetas Entonces este, es una canción que pueden dedicar a cualquier persona No solo de amor, familiares, amigos Cualquier tipo de amor que existe A un papá A un papá Sí, porque habla de cuando quieres volver a ver a una persona Eso que hay, qué bonito Entonces les va a gustar mucho Les va a encantar Esto es volverte a ver Corre video Venga Si tan solo pudiera volverte a ver Si tan solo encontrara tu sonrisa Yo no sería igual Yo no estaría mal Tan solo quiero regresar el tiempo Ya nada sería igual Ya nada estaría mal Ya no buscaría Tú eres lo que quiero Quiero saber Cómo entender Mis sentimientos Tú eres mi piel Volverte a ver Como en mis sueños Si tan solo te gustarás Si tan solo te gustara y te encontrara Nada sería igual Yo ya no te dejaba Ya nada sería igual Ya nada estaría mal Ya no estaría Tú eres lo que quiero Quiero saber Cómo entender Mis sentimientos Tú eres mi piel Volverte a ver Como en mis sueños Ya nada volverá Ya no regresarás Ya no contestarás Ya no contestarás Ya no contestarás Ya nada volverá Ya no regresarás Ya no regresarás Ya no lo pienses más Ya no lo pienses más Mis sentimientos Tú eres mi piel Vuelvete a ver Como en mis sueños Vuelve a ver 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 Mis sentimientos Y pues estamos aquí de vuelta Qué canción tan maravillosa Qué video tan increíble, Florian Muchas gracias Me encantó, me encantó Oye, platícame Yo sé que tú eres muy creativa Para todos nuestros amigos del público Quiero que sepan que tú eres cantante Eres compositora Eres productora de teatro musical Eres una artista sumamente completa En la situación de tus videos Tú das también como que la idea Tú los produces ¿Qué tanto te involucras también? Mucho En el contar la historia O sea, tú la escribiste Tú la cantaste Pero además Para plasmarla visualmente Sí, yo creo que aunque no quisiera No se puede Ya es imposible Sí, me tengo que involucrar Porque Digo, obviamente trabajo con mucha gente Que está a mi alrededor Y gente creativa Hay gente, la gente que me graba Y todo esto, ¿no? Claro Pero yo creo que sí Intervengo mucho No solo en los videos Sino también en el show en vivo ¿No? Me gusta mucho Este Yo por ejemplo tengo bailarinas Tengo músicos en vivo Entonces Mis shows sí están como Muy producidos en ese sentido ¿No? Que sí me siento Amo el show ¿Qué va a pasar aquí? ¿Quién entra por aquí? ¿Quién sale por aquí? ¿Con qué músico voy en este momento? ¿Dónde salen las bailarinas? ¿Qué se van a poner las bailarinas? Toda la producción Como en el teatro La iluminación Me gusta mucho Bueno He tenido la oportunidad De aprender mucha iluminación Entonces Todos los puntos Ahora sí que principales Del show Pues sí estoy como Muy atenta Y muy Super involucrada Muy involucrada ¿No? Yo creo que el teatro Sí te da esa Pues esa disciplina ¿No? Y es Te digo Aunque no quisiera Ahora ya no podría ¿No? Desligado ¿No? Oye Pero además A mí me falta Porque tú estás muy jovencita Y yo sé Que tuviste tú la oportunidad De estar en esta parte Que platicabas ahorita De la iluminación Como parte del staff ¿No? De iluminación Hay nada más y nada menos De De En la gira por Europa De John Manuel Serrat De Ana Belén ¿No? El gusto es nuestro Sabina El gusto es nuestro ¿Cómo sería esa experiencia? Porque tú tan joven Y de pronto estar En estas giras tan importantes Con gente tan importante Que yo creo que aprendiste Mil cosas de ahí Yo creo que en esta vida Una cosa te lleva a otra ¿No? O sea Definitivamente cuando haces algo Con amor y con pasión Y con esas ganas De salir adelante Y de hacer las cosas Pues solito vas como Conociendo a otras personas Que te van guiando ¿No? En mi caso Hice el musical Que se llama Para la libertad Que es con música de Serrat Ajá Y afortunadamente Bueno Fui a buscar a Serrat Así literal ¿Así? A tocar puertas Así literal Sí literal Qué padre De ahí fue que conocí a él Conocí a su equipo técnico Este De ingenieros técnicos Y todo Ajá Este Y pues fue ahí Que tuve la oportunidad De poder empezar A hacer una gira Primero aquí en México Después este Con Sabina Con Joaquín Sabina Con Joaquín Sabina Con Argentina Maestrasos Sí Y ahora es que aprender de ellos Es como Lo que más me queda ¿No? O sea Aprender y estar conviviendo Con este tipo de Gente que está súper preparada Y de que su trabajo es Impecable Y súper profesional Así es Para mí ha sido como Esa oportunidad de De aprender ¿No? Así es Este Y de conocerlos Obviamente ¿No? Y sacarles un poquito Ese Como ese Jujito Para yo Aplicarlo en mi trabajo Y en mis producciones O en mis conciertos O querer hacer las cosas Súper bien ¿No? No Bueno Yo creo que tú empezaste Por la puerta Totota Gigante ¿No? Con Grandes Grandes A nivel mundial Y bueno Yo creo que Que la verdad Que vas con todo Me encanta Toda 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 De imagen Todo el trabajo Y ¿Qué te parece Floriana En un siguiente segmento Platicamos Quiero que nos platiques Pues de toda esta parte Ahora Del teatro De como De como Desde cuando descubriste Desde cuando descubriste Esta pasión Por Por actuar Por producir Por Por crear Y Y pues Despedir también Con siguiente música ¿Me parece? Ahorita platicamos Bueno pues no le cambien Regresamos con mucho más de Florian Esquina un cartel Y banderas de papel Verdes rojas y amarillas Y De 해야 Y Y De 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 ¡Gracias! Creo que es maravilloso vernos interesarse por cosas fuera de la frivolidad y fuera de lo que cotidianamente nos acostumbran las redes sociales a pensar que tienen los jóvenes en mente. Porque somos 123, porque nos faltan 43, porque nos faltan miles y miles en este país y una noche como hoy, recordar, no olvidar, es fundamental. Un aplauso a todos ustedes. Por lo que nos dedicamos todos al teatro es porque el teatro igual y que la vida se acaba. Y cuando la obra se acaba o cuando la vida se acaba, quedan los recuerdos. Y la única manera de que el recuerdo siga vivo es transportar el pasado al presente y la única manera de transportarlo al futuro es que no se olvide. El 2 de octubre, y para la libertad de este montaje, no se olvide. Pues yo nada más quisiera agregar, después de las hermosas palabras que les han dedicado, que las personas que hacemos teatro, que nos apasiona el teatro y que amamos con toda nuestra vida el teatro, esto es un firme ejemplo del talento que hay en este país, de la creatividad que tenemos en este país. Me voy con el corazón lleno, no me esperaba ver lo que vi, debo ser honesta. Me voy con una gratísima sorpresa y esperando que todo este país y más allá vea esta puesta en escena. ¡Felicidades! 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 Pero creo que estamos emocionados con esta puesta en escena, emocionados por lo que significa el talento de los jóvenes, la decisión de los jóvenes de traer al teatro con música, con la amada música de Serrat, con esta música que nos trae no solo recuerdos, sino presentes. Y esta obra que nos remite a aquella fecha trágica de 1968 que nos obliga a muchas preguntas. Ya Pedro en su momento hablaba de los 43 que faltan, de los miles de desaparecidos, de un país que tiene enormes pendientes. Y esta obra nos hace preguntarnos qué tan cerca, qué tan lejos está México de 1968, qué tan cerca, qué tan lejos estamos de los sueños de libertad y de democracia que esos jóvenes que acabaron muertos en la plaza, enarrolaron en su momento. Por ellos, por nosotros, por los que vienen, por nuestra libertad. Gracias por esta obra chicos y leemos la parte final de esta placa. Decimos que en esta Ciudad de México, este 25 de mayo de 2016, hacemos un agradecimiento especial al Instituto Nacional de Bellas Artes y a Joan Manuel Serrat, quien fue testigo de esta temporada iniciada en octubre de 2015 en el Teatro del Parque Interlomas. Felicidades, un gran abrazo y siguen adelante. ¡Aplausos! 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 ¡La fiesta! Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en Tuning Radio como El Punto Crítico o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones Opinión, política, reportajes, espectáculos, cultura, deportes y mucho más Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones Facebook.com, diagonal El Punto Crítico, Twitter, arroba El Punto Crítico Hola amigos, ¿cómo están? Pues ya ni nos tardamos nada Estamos aquí de vuelta en este segundo segmento ya avanzadita a este mes de diciembre Que ya se respira la Navidad y pues la verdad es que en la anterior semana nos quedamos Con un tema increíble y lanzamos el reto para todos ustedes que nos compartieran sus historias Y bueno pues ya tenemos ahí unas historias muy muy buenas Y pues volvimos a reunir aquí a nuestro panel maravilloso Nuestras amigas expertas del Centro de Desarrollo Intégrate, Shanti, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar debatiendo este interesante tema Ya vamos con las conclusiones, ¿verdad Anita? Ya, ya, preparadísimas Preparadísimas Y para que dan que nos quieren mucho Israel y Floriane, ¿cómo están? Israel Estrada Se quedaron picados con el tema Se quedaron picados Ya aprendiendo, aprendiendo Oye, como que tuvimos toda la semana para asimilar todos los tips Y bueno, pues estábamos platicando, recordaremos el tema A ver, recuérdanos el tema, Michal Bueno, ¿cómo superar, no? ¿Cómo superar el duelo de una ruptura amorosa? A mí me gusta más la palabra elaborar que superar ¿Cómo elaborar el duelo? ¿Cómo elaborar? Porque eso implica, Paola, que hacemos un trabajo al respecto Ok ¿Sale? No lo superas como superar una prueba Al final, una persona con la que tuviste una relación Ajá Debería tener, ¿no? Ajá Un lugar importante en nuestro recuerdo Si dejó cosas lindas, ¿no? Claro O un lugar importante en nuestro aprendizaje Si no dejó cosas lindas, ¿no? Así es Y enseñarme qué es lo que no quiero para la siguiente, ¿no? Entonces me gusta más la palabra elaborar Porque implica que yo haga un trabajo al respecto de cada relación que concluyo Ay, eso está maravilloso, fíjate Eso está padre Chavos, ¿les gustaría? Bueno, yo le prometí al público que íbamos a... Aquí... Aquí... A echar el chalo un poco más, ¿no? Entonces, alguna experiencia sin decir nombres Pues como para qué balconeamos, ¿verdad? Pero... O sea, que hay unas buenas, ¿verdad? Bueno, si quieren balconear... ¿Cuál es la relación amorosa, la ruptura más difícil que les ha tocado experimentar? A ver, comenzamos con las... Con las damas, por favor Con las damas, por favor Con las damas, por favor No, ustedes exponen su caso Nosotros... Y acá... Y le damos una respuesta A ver... A ver, Florianna... ¡Ven a ver! 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 Y ya estábamos agarrando experiencia Yo en ese entonces realmente no tenía mucha experiencia La verdad es que era súper... Era un tipo muy, muy celoso En algún momento me di cuenta que eso de ser celoso El único que se hacía daño era yo Entonces empecé a trabajarlo, ¿no? O sea, a elaborar Empecé a trabajar Y logré, pues, controlar y dominar esa cuestión mía Y curiosamente eso me trajo problemas en esa relación Porque ella estaba muy acostumbrada a mi atención todo el tiempo A que yo la celara, que le estuviera hablando Y cuando yo dejé de ser celoso Pues todo eso se fue Entonces era de Oye, pues me voy a salir con mis amigos Ah, chévere, ¿no? Vete Y no le hablaba una sola vez Porque entonces ya mi pensamiento era No la voy a molestar Se le está pasando bien con sus amigas Mañana hablamos Y para ella eso era como Es que ya no me quiere Ya no te importa Ya no te importa Ya no te importa Aguanta mal Y sobre todo O sea, se cambiaron los papeles Ella se volvió muy celosa Porque pensaba Que yo dejé de ser celoso Porque estaba con alguien más Fue muy tormentoso Los últimos... El último año y medio Fue muy tormentoso Porque se cambiaron los papeles Y fue muy extraño O sea, fue como muy raro Y como duramos mucho tiempo Lo que comentábamos la vez pasada También No fue tan fácil decir Bueno, pues bye, ¿no? Ahí es cuando no es tan fácil El next Así es Y lo que tocabas tú también La semana pasada Mi Shanti De que de pronto Tenemos ciertas patologías Y ciertos Como patrones, ¿no? A lo mejor La exnovia de Isra Estaba como acostumbrada A tener novios celosos Porque es la única manera En la que ella se sentía querida ¿No? O importante Pues sí Desconozco Como hayan sido los novios anteriores Pero parece ser que la forma En la que Isra Le demostraba a ella Y ella sentía El amor Era justo a través Como del celo ¿No? Entonces a la hora Que le cambiaron la jugada Dijo ¿Cómo? Entonces ya no me quiere ¿Cómo? ¿No? Y qué tal que dice Isra Se intercambiaron los papeles ¿Y qué crees? Que generalmente Estas calles De manipulación y control De celos De dependencia De codependencia Son calles que vienen De ida y de vuelta O sea, no es como Hay una víctima Y un victimario No Hay voluntarios Hay voluntarios Yo me presto No hay víctimas Ni victimarios, chicos Habemos Habemos voluntarios ¿No? Yo tenía una pregunta ¿Qué son comunes Los chavos O la gente más grande Vaya a terapias Por este tipo de Por ejemplo Yo nunca he ido A una terapia Para superar O así O de pareja No sé Pero qué tan común es O sea, sí Digo, tú que eres terapeuta Tú también Es muy común Que la gente vaya a superar Este tipo de problemas O de separaciones Yo creo Bueno, lo que a mí me ha tocado Es ver Llegar Porque no funciona Con el nuevo ¿No? Porque lo están intentando Porque Una serie de intentos Que no salen Y empiezas a indagar Y por ahí Hay como Ciclos que no se han cerrado Rupturas que no Entonces es como Llegar indirectamente Por la ruptura ¿No? Y eso es pretexto Para destapar Otras cosas No sé Sí, comparto con Ana Elena Probablemente Hay gente que llega Y lo tiene muy claro Vengo porque Me estoy divorciando Vengo porque Vivía con mi novio Hace siete años Y ya me dijo Que ya no Que nos vamos a separar Sí puede haber Este discurso Sobre todo Cuando la relación Es de mucho tiempo O hay un nivel De compromiso Importante Dentro de la relación O puede ser Como Ana Elena Llegan Porque han ido Este con muchos médicos Por ejemplo Porque están enfermos Como de pronto De muchas cosas Y ningún doctor Les encuentra nada ¿No? Y entonces Correcto Empiezas a hablar Con la persona y tal Y entonces bueno Vienen de dos o tres Relaciones fallidas ¿No? Este con mucho Mucho dolor A la hora de separarse ¿No? O vienen y consultan Por ejemplo En mi caso Que soy tanatóloga Vienen y consultan Porque acaba de fallecer ¿No? Algún familiar Por ejemplo ¿Y qué crees? Que en el transcurso De esa historia De la Marte Empiezan a aparecer La separación O las separaciones De relaciones importantes Que tienen Y que son duelos Que no hemos elaborado Que al final del día Pero bueno Ya nos estaba Floriane desviando Un poquito del tema Porque ahora es El turno de Floriane Ella dijo A ver si les cambio La mecánica A ver si les cambio Dile Dile que puede aprovechar Ya que nunca Has tomado terapia Aprovecha Aprovecha Y a la masa gratis For free Yo creo que El primer amor Bueno no sé Yo también soy como Muy light Pero yo creo que El primer amor De la prepa Siempre Como no lo sabes Y es la primera vez Que lo vives Así es Yo creo que fue La única vez Que me sentí así De que Chin Y ahora ¿Qué voy a hacer? Me voy a morir Me voy a superarlo Sí Pero de ahí en fuera Como que ya Ha sido más Normal Decir bueno Pues voy a conocer Otra persona Y no pasa nada Y ya nos separamos O sea como Tomarlo como lo que es O sea Estamos muy jóvenes Entonces ¿No? Hay más vida que A lo mejor tú descubres Que algo que tú pensabas Que no iba contigo Te encanta ¿No? Y viceversa ¿No? Que algo que tú pensabas Que te iba a hacer muy feliz Ya lo viviste Y dices Ay No me gusta así No me gusta Yo me atrevería Es que la cosa Con los primeros amores Es justo que ahí Como lo afrontamos Y lo que hacemos Es lo que nos han enseñado Tal cual Así puro ¿No? Entonces nos enseñan Que cortamos Corte A Tienes que poner Todas las canciones románticas Que se dedicaron Para llorar Y ya con el paso del tiempo Te das cuenta Que igual esto No funciona tanto Muchos canches Exacto Los primeros amores Vienen muy empapados De estas películas De donde Este Se separaron Pero al final Se dieron cuenta Que son el uno para el otro Y van a regresar Entonces tú estás Con esa esperanza ¿No? Y ya Conforme vas agarrando La experiencia Lo va a duras Y todo eso Eso se va Ya vas eligiendo ¿No? Que es siempre Que te vas Menos idealizado Con el tiempo Hasta lo recuerdas Bien ¿No? O sea yo no tengo Un mal recuerdo Por ejemplo En su momento Fue así de Ay no Pero ya ahorita Me acuerdo de él O lo saludo Y así No pasa nada Y como que recuerdas La parte bonita ¿No? Bueno chicos Ya tenemos que concluir Este bloque Pero vámonos Con las conclusiones Ana 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 Bueno Yo me voy a quedar Con esto Que platicábamos Antes de Durante la semana Ok Que parece que así Como nos enamoramos ¿No? Que puede ser Todo un proceso O que puede llegar Así abruptamente Ves a la persona Y dices Es esa O lo que sea De la misma manera Nos desenamoramos ¿No? Es un proceso Lo mismo sucede Es un proceso O puede que llegue Un día al otro Y te diga Hasta aquí Y a lo mejor No te la esperabas ¿No? La cuestión es como Aprender a afrontarlo Y a vivirlo Para disfrutarlo también Así es Ok A ver chicos Conclusiones Estas son conclusiones También Mi isla Next Esto es muy triste Next No pues Mis conclusiones Es que digo Como se comenta Hay muchos tipos De personalidades Y yo creo que Lo más importante Es conocerse uno mismo Para saber Qué camino Hay que tomar Y cuál es el más adecuado Para uno ¿No? Porque al final Digo por más que se oiga egoísta Pues hay que pensar en uno Porque si uno no piensa en uno Los demás No lo van a hacer Esa es la Triste y salvaje realidad Ok Estoy totalmente No, sí Aparte que hoy en día Las generaciones Son ya muy diferentes ¿No? O sea Yo por ejemplo En mi generación Casi no se han casado Mis amigas O mis amigos Ya casi no se tienen Tantos hijos O prácticamente Mis amigos No han tenido hijos ¿No? Y veo a mis hermanos Sus amigos Sí Que son mayores Que sí ¿No? Están casados Con ellos Entonces yo creo que Ha habido también Un cambio generacional Este Abrupto en ese sentido ¿No? Entonces pues Que vivan su vida Que cumplan sus sueños Y una vez que eso pase Entonces ya que Compartan la vida Compartan la vida Pues para dar felicidad También al prójimo Y pues bueno Pues que seamos O a quien se deje O a quien se deje Exacto Y este segmento Se lo dedicamos Al fantasma bananero Ok Bueno Estas conclusiones Y bueno Quiero retomar Esto que dijo Esto que dijo Israel Aunque suene egoísta No ¿Qué crees? No es egoísta Se llama autoestima Ajá Se llama autoestima No, no es egoísta No hay manera Que tú ames A otro A otro ser humano A otra persona Si no te amas A ti mismo Puede sonar Como algo Muy trillado Como algo Muy repetido Como algo Pero sabes En la práctica Es algo Es algo tremendo De poner en práctica Generalmente Nos enseñan Como a vivir Para los otros A amar a los otros Y nos dejamos Como en un lugar Secundario ¿No? Entonces no Se llama autoestima ¿No? Y bueno Mi conclusión sería Que el amor Al igual que el fuego Lo purifica todo Lo purifica todo Y esa purificación No siempre significa Que yo tengo Que quedarme Emparejado Con esa persona Ajá A lo mejor La purificación Justo es parte De aprender A despedirnos De aprender A estar por algún tiempo Juntos Fusionados Para algún aprendizaje Para mucho gozo Y placer Para tener ratos buenos Para tener una experiencia De vida como ser humano Y también Para aprender Cómo separarme Cómo seguir adelante Reencontrarme Y saber que yo no soy Alguien en función De estar con esta persona Que sí Determina Algunos aspectos De mi vida En una etapa De mi vida En ese momento Y después Puedo volver a ser Yo Entonces Mi conclusión es esa Si es amor Nos purifica Al igual que el fuego Siempre ¡Wow! ¡Qué bonitas palabras chicos! Y bueno Pues nosotros Nos vamos a ver Viernes El cuerpo lo sabe ¿No? Entonces pues aquí Nos vamos de fiesta Con Paris Night Contraten al mejor grupo Versátil DJ Para todas sus fiestas Sus eventos Ahora de fin de año ¿No? Váyanse a elaborar Los duelos Vamos a elaborar Los duelos allá Hay que hacer nuevas rutinas Hay que hacer nuevas rutinas Bailando Nada de que la sufridera Y la lloradera No Vámonos de Paris ¿No? Ok Bueno pues nos vamos a la cápsula Paris Night Y nosotros con esto Despedimos este segmento Gracias Bye Bye Sigue la señal de El Punto Crítico A través de nuestras plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Lunes a viernes De cinco a seis de la tarde Y sábados En punto del mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Amigos Nos Van Tocando Vivir ¿Tú has sido una persona ¿Te consideras una persona Como demasiado sensible? ¿O cómo has podido superar Manejar esa sensibilidad En tu vida? ¿Amorosa? En todos los aspectos En todos los aspectos Porque la sensibilidad Se da pues A lo mejor Escuchas una canción Y te llega más ¿No? A lo mejor Eres más clavada En tus relaciones También Pero eres también Más apasionada También por lo mismo ¿No? Y es más sensible También A las injusticias Sociales Y aparte Los artistas Somos un poco Como muy sensibles Exacto Me pasa igual Tenemos que componer algo Juntas Un duetecito Estaría fantástico ¿Verdad? Para el 2017 Prometemos Un dueto Un dueto Vamos a hacer esta promesa Y vamos a hacer otra promesa Vamos a embarcar más bien A nuestro anterior invitado Ah, sí, sí, sí Ahí va él Vamos por partes Como ya que el destripado Vamos por partes Ok Bueno, a ver Entonces tú Descubres esta pasión Por el teatro ¿A qué vas? Mira, me ha gustado el teatro Toda la Bueno, desde chiquita Pero yo estudié producción Ajá Y en la escuela que estudié Yo hacía iluminación En el teatro Ok En el teatro Me tocaba a mí Hacer iluminación Ok Y ahí fue donde yo dije Es que en este lugar Es donde está todo O sea, está la ingeniería en audio La iluminación Los actores Los bailarines Los músicos Los cantantes Todo O sea, todo está encerrado En este cubo negro ¿No? Que este Y que todo tiene que suceder Perfecto En el instante No hay como Se repite, ¿no? ¿No? El teatro va Va A la primera y como salió Sí, sí, sí Lo que salga Me hice un poco Pues sí Como decir Quiero hacer esto O sea, me gusta hacer esto Inclusive actúe algunas obras Ahí en la escuela Musicales también Ok Entonces fue en ese momento Donde dije Quiero dedicarme a hacer espectáculos Y a hacer iluminaciones Y a hacer Crear shows ¿No? Y fue así que Empecé con Con mi empresa Que se llama V Music Ok Que se puede meter a www.vmusicmx.com Perfecto Y ahí ¿Qué haces? ¿Produces? Ahí produzco Todo lo que Todo lo que tiene que ver Como con mis proyectos Tanto solista Como de espectáculos Teatrales Ok Y los hago bajo B-Music ¿Tu primera obra Por ahí Tu obra prima fue La ópera prima fue Para la libertad Para la libertad Antes había hecho Algunos espectáculos Como tipo Broadway Noches de Broadway Es un show que se llamaba Show Me También que era de musicales De Broadway El gran musical ¿No? Entonces Y para la libertad Fue como la primera obra Formal De gran formato Con músicos En vivo Estuvimos en muchos teatros Aquí en la ciudad En el Ibanez En el Milán En el Carlos Lazo En el teatro Del parque Interlomas Que antes era Otro parque Que se llamaba Bueno Tiene otro nombre ¿No? Y ahí fue Donde la fue a ver Joan Manuel Serrat Oye Pero como A mi me encanta Esta parte de Floriane ¿No? Porque O sea Ella no es así De que chin Pero es que Y si no me pela No es que Como crees que lo va No ella se fue A lo grande Ella dijo Yo me voy a contactar Que le escribiste un mail Te pasaron su teléfono No no Ellos estaban de gira En México Estaban en la gira Que se llamaba Bellas Artes Joan Manuel Serrat En Bellas Artes Ok Y literal fui a A la puerta trasera De Bellas Artes Ahí a esperar Te tiraste Sí Hablé con el policía Y le dije Oye es que vengo Con Joan Manuel Para mostrarle Y traía yo La carpeta de la obra Y fue que ahí Pues lo conocí Conocí al equipo Que salen ahí Todos sus técnicos Atrás de él Y todo eso Y ya fue de ahí Que bueno Que pude lograr Todo este contacto Y esta parte Como profesional De mi vida Y este Y pues así Y se dio Ni más Ni más Y así te llevo A España Y a las giras Es que yo Bueno obviamente Me preguntaron Que yo Que me dedicaba Que hacían O sea En como Cual era mi profesión Y pues como yo Ya había Sabía mucho De iluminación De audio De todo eso Este pues me quedé Ahí como técnica Entonces ¿Qué tal? Y de ahí Para Parte del staff Ahora entiendo Por qué estás Como meteorito ¿No? Tan meteórica Ahorita de hecho Te vas a España Voy a España Voy a grabar Lo que va a ser El sencillo de estreno De mi disco Que se llama Solo tú Que bueno Esa canción La verdad es que La disfruto mucho Cantar Tú la escuchaste Sí Es una canción Es increíble ¿Verdad? Sí Es muy bonita Esa canción Y es con la que Quiero yo estrenar Mi disco Los dos sencillos Anteriores Pues han sido como para Irme fogeando un poquito Irle mostrando al público Lo que quiero hacer Cómo quiero yo Manejar un poco Mi proyecto Y solo tú Es este Voy a grabar el video Ahora a Madrid También Ok Este Y voy también a Pues a trabajar un poquito En la cuestión teatral Voy a hacer un poco De teatro ahí en España ¿Qué tal? Cuéntate ¿Cómo vas a estar por allá? Pues entre dos meses Más o menos Ok Vuelvo y luego vuelvo a ir O sea Es un poco así Ir y venir Pero ahorita estoy Este Empezando un nuevo proyecto Que se llama Rockstar Ok Este Que es un musical Que yo escribí Ok Un libreto es mío Y la música es de un español Que se llama David Palau Que él tiene un grupo allá Que se llama Guru Que son españoles Y pues es ahí Donde hicimos esta fusión De mi historia Con su música Y vamos Voy a ir ahora a Madrid A trabajar en Rockstar Wow Qué maravilla Oye Y platícanos ¿A quién quieres destelar Para tu proyecto? Ah pues justo Le decía que era una coincidencia Yo ya lo había contactado En verdad A Israel Sí Nos tenemos en Whatsapp Y todo Ajá Este Le mandé incluso ya dos temas Hace ya un mes Para que los escucharan Ok Y ahorita coincidimos aquí No bueno Es que son las diosidencias No es de que no hay coincidencias Pero son las diosidencias Totalmente Porque pudimos no haber coincidido Nunca aquí Entonces Mira qué tal Mira coincidimos Entonces este Sí hace ya Hace como dos meses Hablé con él Y le dije que Lo vi Bueno es de la Academia Él creo La Academia de la Generación 3 De la Generación 3 Y vi un video que lanzó Hace poco Y me gustó mucho Su perfil y su voz Para este chico ¿Qué tal? Que el protagonista de Rockstar Tiene que cantar bien Y tocar la guitarra Entonces Ahí está un poquito No bueno Nos prometemos que va a ser una maravilla Y que los vamos a tener Súper informados acá En Amigos con Power Y que pues a lo mejor Podemos ir a cubrir Como algún especial previo Cuando ya sale el estreno Y todo Por supuesto que sí Sí yo voy ahora Te digo a hacer el taller Allá en Madrid Y vengo acá a México A montar Rockstar Me encanta Me encanta toda tu vibra Floriane Quiero que ve Y quiero que platiquemos También bueno De esta revista Que te acaban de Bueno Resumamos Producción Acá Si les pueden Hacer un acercamiento ¿No? Que es la revista Personas Personas de Texcoco De Texcoco Si hago aniversario Es la número 45 Ok Y en la portada En la número 45 Está Axel Alcántara Que es protagonista De Verdado Reto Ok Que es una producción De Maurice Gilbert Y este Y bueno Estamos él y yo Él trabajó conmigo En Para la Libertad Es un actor Y es un cantante Este Muy talentoso Nada más anunciarles Es la primera vez Que es la primera vez Que se hago en una revista Es su primera vez Es su primera vez Oye Y hablando de primeras veces Algo te preocupes No te voy a preguntar Cosas simples Ay Dios mío No lo que piensan No piensen esas cosas No sean mal pensados Me encantó Las palabras que dijiste Acerca de tu premio Trilogía Si ¿Es tu primer premio? ¿Es tu primer presea? Es mi primer presea La verdad es que no me la esperaba Como artista independiente Ay yo se la entregué Sí La verdad es que no me la esperaba A mí me invitó Este Manuel A participar Como cantante Pero La verdad es que fue una Pues un Pues una cosa Inesperable Y una sorpresa Maravillosa ¿No? Porque de aquí pues dices Pa' aquí pa' arriba ¿No? Así es Es un compromiso Conmigo misma Y con el público Y con toda la gente De seguir trabajando en esto Y de que si ya entraste Ya te subiste al tren No te puedes bajar Así es Ni en la cuestión teatral Ni en la cuestión artística Me encanta Me encanta Amigos En verdad Que yo tengo Sé que tengo voz de profeta Y que este 2017 Va a ser el año de Florian Que viene con todo Aparte El 7 es mi número favorito Eso Bueno y eso Vamos al 2017 2017 Siempre he dicho Que ese es mi año Eso está Claro, claro que sí Ahí vamos Oye ¿Qué te parece? Bueno tus redes Mi redes En todas las redes sociales Estoy como Floriane Con doble N V O sea V-A-L Como Floriane Val 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 Excepto Twitter Excepto Twitter Porque me lo hackearon Hace mucho tiempo Ay bueno Pues está maravilloso Y lo tuve que cambiar Entonces Floriane MX MX Perfectísimo Pues bueno Amigos pues Nosotros Estamos felices No tendríamos que terminar Esta plática Porque estamos muy a gusto Pero el próximo año Ay Dios Como si faltaba No y el dueto El dueto prometido Vamos a tener dueto Vamos a prometer también Que vamos a hacer Un detrás de cámaras Del especial De cómo va todo el montaje De Rockstar Super Para tener ahí Un seguimiento bien padre Y pues ¿Qué te parece Que despedimos el programa Con otra música? Me parece Vale ¿Qué te parece Recordarte con amor? Recordarte con amor Es una canción Que también es mi autoría Y que justo habla De los recuerdos Que es lo único Que al final de la vida Nos queda Y que hay que disfrutar Y que hay que disfrutar Pues disfruten Sean felices Este viernes Con mucho power Esta recta final Del año Diciembre 2016 Se nos va Feliz año Feliz año Feliz Navidad Y el 2017 Que me haya contado ¿Verdad? Ok amigos Adiós con power Nos despedimos O sea Feliz 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 Navidad Caminando por las calles Sin pensarlo Te acercaste Muchos años Yo anhelaba Tan solo tenerte Cerca dentro de mi Corazón Tantos momentos Tantos momentos Tantas sonrisas Tantos encuentros Y solo mis caricias Tantas promesas Tanta alegría Tan solo me quedas Tan solo me queda Recordarte con amor Solo tu bella mirada Solo tu bella mirada Decía que me amabas Lo sentía sin palabras Muchos años Muchos años Yo anhelaba Tan solo tenerte Cerca dentro de mi corazón Tantos momentos Tantos momentos Tantas sonrisas Tantos encuentros Y solo mis caricias Tantas promesas Tantas promesas Tanta alegría Tan solo me queda Recordarte con amor Y no quiero perderte Y no quiero perderte No quiero olvidarte Siempre estarás En mi corazón Tantos momentos Tantos momentos Tantas sonrisas Tantos encuentros Y solo mis caricias Tantas promesas Tanta alegría Tan solo me queda Recordarte con amor Recordarte con amor Sigue la señal de El Punto Crítico A través de nuestras plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados En punto del mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Arroba El Punto Crítico Their Pilbina Miludra動